hola amigos de gol méxico la selección nacional de méxico femenil su 20 se impuso con autoridad 3-0 a su similar de costa rica en un duelo amistoso disputado en el centro de alto rendimiento desde el pitido inicial las mexicanas demostraron su determinación y ambición por dominar el encuentro con una intensa presión desde el medio campo buscaron rápidamente abrir el marcador y tomar el control del juego fue alejandro alomeli quien puso en ventaja méxico con un gol de gran factura desatando la euforia en el banquillo mexicano sí sí ya se nota el grupo y algunas jugadoras yo creo que el tema físico también pasa una factura para las ticas muy buen papel se le dio pelea a la selección de méxico a adriano y michael hay mucha diferencia y es abismal la diferencia entre costa rica y las selecciones de islas selecciones centroamericanas todo esto el tema de eeuu canadá y méxico es muy diferente a lo nuestro porque canadá y eeuu infraestructura y veamos así dinero méxico tiene una liga profesional total y hablo así porque bueno la de aquí puede ser profesional pero es muy diferente la la liga mexicana la liga femenil mx es un torneazo es un campeonato de maravilla hay costarricenses y también hay ticas jugando pagan bien o sea todo esto hace que el nivel pues sea totalmente distinto a al nuestro y es ahí donde se ven resultados como entonces a ella va a quedar otro proceso pero la dejan totalmente sola nada que hacer la guardameta y todos se resienten de esa de esa notación y méxico que méxico tomó las riendas más o menos hace unos tres años verdad de tomar la decisión de fortalecer mucho lo que es el torneo primera selección primera división de la de la liga femenil mx y donde usted lo nota bien hay muchas ticas que juegan allá verdad donde también han ido a aportar un poco para poder subir el nivel de la liga y se están dando resultados con las elecciones que ya están son recurrentes de lo que es mundiales femeninos la parte física creo que sí 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 le pasa la factura a costa rica verdad porque a veces esos cierres o esos movimientos ya por la parte del cansancio la parte física no te da la posibilidad de tomar buenas decisiones que roberto no lo cata bien la liga femenil de costa rica no es ni la de eeuu ni la de canadá ni la de méxico falta demasiado para falta mucho trabajo y también recordemos que ese trabajo en esos países edades de muy temprana verdad entonces traen una 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 formación muy diferente a la de nosotros que a veces se descubre una robin ya tiene tal vez sus 13 15 años ya poder trabajar un poco más la técnica verdad un poco más la parte táctica es un poco más difícil y obviamente estas elecciones nos sacan ventaja en lo que es la edad y lo que es el trabajo al final del encuentro el marcador permaneció 3-0 a favor de méxico consolidando así una victoria contundente y dejando una buena impresión positiva de cara a su preparación para la copa del mundo de la categoría en colombia bueno amigos hasta aquí este vídeo muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima edición gracias a todos gracias por vernos y nos vemos en un próximo 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 Gracias por ver el video